Se le hinchan los pies, el cuarto mes de peces en el vientre A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor Regalando simiente, si la viese usted Mirándose feliz al espejo Palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos Y a su manera floreció por primavera Para dar gracias al sol y perfumar la vereda A su piel de satén le sienta bien salir de paseo Salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo Si la viese usted junto al café jugando rayuela Al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela Y a su manera volvió al caballo y al carro Al muñeco de cartón y los pucheros de barro Si la viese usted cantándose canciones de cuna Como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna Corre el lagarto Pon otra cama en el cuarto A empapelarlo de azul Y en agosto de parto De parto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!